¡Hey! ¿Qué onda familia? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos al canal y sean bienvenidos a un nuevo video. Familia, el día de hoy no estamos en la cocina, como podrán ver. El día de hoy va a ser un vlogcito, algo como diferentón, porque nos vamos a ir a la nieve, familia. ¡Ahí va! ¡Ay! ¡La loca! ¡Así, así, así! ¡Eso, loca! ¡Dale, oye! ¡Esto, moja! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Ah! ¡Amor, con cuidado! ¡No, creenlo, como te dije! Voy a ir por primera vez a la nieve a conocer. Nuestros amigos nos invitaron a un... Es como un pueblito en Estados Unidos que se llama Big Bird. Y ahorita está nevando y nos invitaron. Entonces, pues vamos a ir, Mario y yo, y ellos rentamos una cabañita. Y pues vamos a ir a conocer la nieve. Así que me gustaría que me acompañaran, familia. No se olviden de suscribirse al canal, picarle a la campanita. Y dejar un bello comentario en este video. Así que sin más ni más, familia, vámonos, vámonos. Porque se hace tarde y el tiempo es hora. ¡Miren, está! ¡Está la nieve! ¡Qué felicidad, qué felicidad! Y allá es el pueblito. Pues no sé qué sea, pero es un pueblito. Y es la cabañada donde nos vamos a quedar. ¡Amor, ganales! Disparejo, 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 disparejo. Pero no es la sugera. ¡No, amor! Disparejo, gana. Disparejo, gana. Me gano, porque el que tú quieres es la que tú quieres. Pero no, ya me da igual. Pidra, papel o tijera. Pidra, papel o tijera. Pidra, papel o tijera, ¿tú eres? ¿Pidra, papel o tijera? Sí. ¿Qué prefieres usted? Bueno, no va a hacer. Pidra, papel o tijera. Ahí está. ¿Cuándo nos quedamos? Tijera. No, perdón. ¿Está bien? No, 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 no. ¿Cuál es? Ahí está bien. Ahí está. Familia, buenos días. ¿Cómo están? Ya ni les conté ayer, pero ya llegamos como súper tarde. Y pues ya no les pude como contar ni enseñarles, porque ya era muy, muy de noche. Pero ahorita sí les voy a enseñar nuestra cabanita. Ahí está ahí atrás. Vean. Y ahorita les voy a dar un room tour. No, una house tour. Yo nunca había estado tan cerquita de la nieve. Ay, qué emoción. Entras por esta puertita y estás en otra cabanita. Mira, qué bonito. Ay, pero hace un p*** frío. Ahí está el cuarto de Alex. Ahí está el Alex. Qué rollo, buenos días. Buenos días. Ahí está el cuarto de Toño. Ese es el baño. Ahorita se los voy a enseñar. Ese es nuestro cochinero de la noche. La cocina. Un permiso. ¿Qué hay aquí atrás? Es un pequeño paticito con un asador. Este es nuestro cuarto. ¿Estás bien dormido? ¿Qué les importa lo demás? No van a dormir. Ese es un ca... Porque si hace mucho frío, ¿verdad? Sí. Y en las noches prendimos ese calentón. Y ese es el cuarto. Es con una listera. Y nosotros dormimos ahí abajo. Es muy pequeño. Pero sí hace frío. El marido está haciendo sesión de fotos. Es un pequeño paticito para que lo desnormen. Es como tu cara. Ándale. Álzalo. Álzalo así. Oigan, ¿puedo entrar a su cuarto a hacer un room tour? Sí. Ok. Vamos a entrar al cuarto de Alicia y el Alex a hacer un room tour. Ya, mira. Yo ya me cambié. Este es el outfit del día de hoy. Porque sí está haciendo mucho frío. Y ahorita vamos a enseñarles hoy su cuarto a ellos. El de ellos les tocó jugar en un disparejo. Como ya lo vieron. Y el de ellos les tocó más raro. Está más bonito. Ahí les va. En todos los cuartos hay calentones. Más chiquitos, más grandes. Vean, el de ellos tiene como una chimenea. Este. Esta fue su cama. Y su mueblecito. Ellos sí tenían tele. A los demás no nos tocó tele. Ya subes. Está esta puerta. Puerta. ¿Y aquí qué hay? Ay, no puedo matar. Oh. Es el cuarto lavado. No, cuarto lavado. Comunicorriente. Cuarto lavado. Cuarto lavado. Luego aquí está la salita. Pues el comedor que ya les enseñé. La cocina. Nuestro cuarto. Que está muy pequeño. Literal, o sea. Y también está el calentón que les dije. Pero está muy, muy chiquito. Pues es la sala. Una sola. Aquí hay otro calentón. En esta sí hay televisión. Pues ya está la cocina. Y vamos a pasar con la Itzel. Y que soporte. Ahí está Itzel. Arreglándose. Hola, aquí. Y pues el bañito está como muy chiquitín. Y una tila y su regadera. Normal, ¿no? Saludos. Estamos calentando una agua porque vamos a hacer unas sopas. Familia, ya nos vamos. Ahí está la Liz. Ya están todos listos. El Alex, el Mario. Y vamos a ir a la villa. Y pues ya. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Ay, mi cámara. Vamos a ver qué tal está. Dicen que está bien bonito. Vamos a ir a la nieve allá arriba. Y después vamos a regresar a la villa. Alex, ¿qué se siente? Soy el más peorro del grupo. Nos veníamos bajando y se echó un pedo. No mames, qué asco. O sea, dijimos de que ya vámonos. Se echó un pedo y dijimos. Ay, los guantes se nos olvidaron. Y el Alex peló fuga. Y en qué onda la camioneta. Hubiéramos dicho que tiene las orejas calientes. Y el Alex así. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Familia, chequen qué bonito se ve. ¡Tarán! Ahí se quieren tomar una foto a ellos, pero no pueden. A ver. ¡Guau! Y ahorita vamos a bajar al pueblito, ¿verdad? A conocer ahí abajo. Súper. Pero lo que quiero es ver si me vieron que se van a tomar una foto, pero como acá en la montaña. Muy bonito, la verdad. Yo creo que nunca había estado en la nieve y me encantó. Me encantó. Me encantó. ¿Cuánto es el primer plano? ¡Me encantó! 1, 2, 3 ¿Quedó? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Viva los novios! ¡Viva! Vean, familia, lo que nos encontramos. Ay, una puertita. Es una casita bien decorada. Navidad y allá van los demás. Nada más que a mí se me olvida estar grabando y grabando y se me olvida. Pero sí, ya vamos a la villa a comprarnos un café y a ver qué más hay. ¿Y acá el contenido? ¡Mono de nieve! ¡Oh, sí, cierto! ¿Dónde? Aquí, esa reja, pues. La que quedaron, pues. ¡Pero pasa todo! Esta que ahora está muy ojona. ¡Oh, sí, cierto! ¡Guau! ¿Un mono de? Nunca habíamos visto... Bueno, yo nunca había visto un mono de nieve. Yo sí, yo hice uno hace mucho tiempo. Yo no. ¡Ahí hay otro, mira! Sí, hay otro. Andamos en una tienda de regalos. Vamos a ver qué nos llevamos. Hay cosas bien bonitas, miren. Hay cuarzos, estelaredo, anillos, pulseritas, cárteras, plumas y de todo aquí. Entramos a una tienda de dulces. Miren. Las manzanas. Hay una niña de superman, de Peter. ¡Oh, sí, cierto! Y luego vi otra, ¿dónde está otro? Mira, cómo hace el chocolate. Hay que hay banana, rinky, hay un cheesecake y una scramble. Llegamos a una tienda de dulces y no saben toda la cantidad, la cantidad que hay. O sea, esto no sé qué sea, pero parece como pastel. Y ahí acá hay más. De aquí lado hay manzanas, manzanas caramelizadas. De este lado hay como muchos dulces normales. Y aquí hay un montón de galletas. Y por ahí ellos están pidiendo nieve. ¿De qué tal está tu nieve? Preview. Delicios. Cheque. Hay de todo. Para romper la dieta viene Agustín. El Alex. El Alex parece en quinceañera. ¿Qué tal está tu nieve? ¿Te gustó? Come on. A mí me gustó mucho. Sí. Muy rica. A mí también. Es de Cookies and Cream. Nosotros nos compramos una malteada. Quiero quitar la tapa. Porque me dieron una cucharita para la prueba. Muy rica. La familia llegamos a la montaña. Estamos haciendo fila. Porque nos van a subir en esos camioncitos de allá. Vamos a subir en ese camioncito. Porque son como veinte minutos. Bueno, ya no alcanzamos. Nos pararon aquí. Somos los próximos. Porque son como quince minutos caminando. Pues somos huevones. En el próximo camión ya nos vamos. ¿Por qué tan pesativo? Yo estoy viendo el horizonte. El horizonte. Entonces, ¿por qué? Porque sí. Está bien. Ahí ponen uñas. Mira. Nails en spa. ¿Qué era? ¿Ves? Esto es pura nieve. ¿Es ahí? Esto es pura nieve. Esto es pura nieve. Y son como cuatro metros hacia arriba. Bien, chicos. ¿Puedes seguir más adelante aquí? Y acelere el chofer. Acelere el chofer. Acelere el chofer. Acelere todo. Acelere todo. ¿Quieres bajarle? ¿Aquí voy a bajarle? Oye, ¿cómo estás con tu ultra envidio? Híjole, acá no lo ando prestando. No, tú lo tienes. No, no. Arre, arre. Familia, ya llegamos aquí a la montaña. Aquí sí hace un chingo de frío. La verdad es que aquí sí hace un montonazo de frío. Y ahorita vamos a ir a comprar los tickets. La parte de allá. Esa partecita verde. Venden los tickets y vamos a ver en qué horarios hay. Y hasta los mocos se me enfriaron. Pero sí. Sí está muy cool, la verdad. Al parecer vamos a esquiar. Entonces, en una parte chiquita. Porque la neta, yo de arriba no me animo a entrar mis días de arriba. La verdad. Pero en una parte chiquita, sí. Ahorita vamos a ver qué rollo. A ver, qué acontece, qué pasa. Así que vámonos, vénganse. Vénganse. Familia, arrentamos todo el equipo. Yo agarré un snowboard. Al Mario le pusieron sus botas, miren. El Mario agarró skis. Y voy a ir a los dockers a guardar las cosas que traemos. Esto es demasiado difícil. ¿Qué, qué? Está muy difícil caminar. Ah. Dice que está muy difícil caminar. Yo todavía no me las pongo. Ahorita me las voy a poner. Y ahí les platico. Vamos. Y ya estamos listos y equipados. ¿Qué te falta? Ay, estoy bien encandilado. Saber esquiar. A mí, saber estar parado en una patineta. No. ¿Cómo se llama? Un cable. Un cable. Ya estamos en la montaña. Vamos a bajar por aquí. Dale, oye. Dale, dale, dale. Amor, con cuidado. No, frena, protege. Acá me, dale. Se rompió. Y así frenas. No voy a llegar. Tú puedes. Vamos. Ya, güey. Te bañaste. El Mario se subió al teleférico. La neta, me dio un poquitín de miedo. Todavía como que no le agarro bien. Dice él que está más fácil los... ¿Cómo se llaman? Los skis. Pero a mí me da un poquitín de miedo todavía. Ahorita voy a ver si me animo a subirme. Es que sí está alto. Ahorita voy a ir. Te avientas al piso, no importa Ya wey Déjate ir Mira amor, vete como el niño arrastrando los guantes La otra Así, así, así ¡Eso loca! ¡Qué bañazo! ¡De hecho es el marea que practicamos! ¡Sí! ¿Ya les va agarrando? ¡Dale! ¡Te bañaste! ¡Así, así! ¡Así, así, así! El tío me fui para, me ganó el peso wey Ahí viene el Alex ¡Ay, me tapó! ¡Otra vez, no salió! ¡Otra vez! ¡De ahí, de ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Caguabonga! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!